¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para solucionar un pequeño problema con el rey que gobierna aquel lugar y que este año ha decidido dejar sin calabazas a todos los habitantes de Gostelvania, en el Reino de los Vivos. Conoce cómo un pequeño fantasma regresa al lugar de donde un día fue desterrado y es capaz de salvar una noche tan especial como la del 31 de octubre, para que todos los niños y niñas de Gostelvania puedan celebrar Halloween al grito de... Truco o trato. Descubre esta historia única en la literatura infantil llena de valores, como el de la amistad o el valor de ser diferente, a través de preciosas ilustraciones ambientadas en la cultura de Halloween. Una original y fantasmagórica obra de literatura infantil con la que viajarás a un reino solamente iluminado por la luz de la luna y habitado por todo tipo de personajes del universo Halloween, como brujas, zombies o vampiros. Publicada y editada en castellano y valenciano por la editorial Sargantana. Spooky y la noche de Halloween ya está disponible en librerías, centros comerciales y plataformas online como Amazon o La Casa del Libro. Llévate esta historia a casa para siempre y convierte todas tus noches en momentos terroríficamente llenos de amistad. ¡Suscríbete al canal!